El artículo Pueblos abandonados o el paraíso perdido, un tema en la literatura del siglo XX a partir de la segunda mitad, que fue publicado en la revista de la Asociación antes del siglo XXI, intenta recoger la problemática del despoblado, una problemática existente en España desde hace muchísimo tiempo, pero que últimamente ha adquirido cierta relevancia mediante el concepto de la España vacía o la España vaciada. Este artículo pretende hacer un repaso de una serie de obras de escritores contemporáneos para observar cómo esta problemática del vaciado de la España del interior y el engrandecimiento de las zonas urbanas y del litoral ha sido recogido por los novelistas españoles contemporáneos. Y al mismo tiempo que hago un repaso sobre esta problemática, lo que también realizo es una visión acerca de las perspectivas que adquieren temas como la melancolía, la nostalgia, la memoria o incluso la función del recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!